Hola que tal amigos, mi nombre es Eduardo Ortega Quiero darte nuevamente la bienvenida a este curso Como hacer una pista de champeta urbana, reggaetón y hip hop desde cero Nos hemos tardado un poco en hacer estas lecciones debido a que no contamos con muchos suscriptores La idea es que haya muchos suscriptores para poder compartir estos temas Entonces estamos dando un chance de que de que los suscriptores lleguen, ya están llegando Estamos haciendo otros temas para DJ otros temas que te pueden servir en tus producciones musicales como lo que son los audífonos necesarios otros recursos que tenemos para DJ Este curso lo vamos a terminar Te vamos a pedir que tengas un poco de paciencia que no te des suscribas que te suscribas para que no te pierdas nuestras siguientes entregas Y bueno, hoy comenzamos con la fase 2 que es hacer una pista de reggaetón Vamos a hacer una pista sencilla pero bien chévere La idea es que tú pues vayas desglosando las cosas vayas aprendiendo y conociendo un poco más del tema Nuestra última pista va a ser de champeta vamos a hacerla pues una pista pues si ya vamos a aumentar ya en esa pista ya vamos a aumentar un poco el nivel espero que te suscribas que no te pierdas de esta lección pues vamos a explorar muchas cosas vamos a ver lo que son instrumentos en vivo y también tenemos otras cosas interesantes para ustedes en este 2015 vamos a abrir pues totalmente lo que es una producción musical lo que es mezcla y mastering también vamos a realizar un curso para que aprendas a hacer tus grabaciones a mezclar y a masterizar y bueno pues nada más suscríbete apóyanos dale un like si te gusta y los dejo con nuestra pista de reggaetón bueno mi gente aquí estamos para hacer este tutorial en nuestro tutorial anterior vimos como hacer una pista de G-Code en esa ocasión ya teníamos pues una letra hecha nosotros hicimos una pista en base a esa letra que ya teníamos en esta ocasión pues es todo lo contrario nosotros pues vamos a hacer una pista a partir de cualquier nota musical nuestro artista pues a diferencia del anterior nosotros adaptamos una pista a una letra en esta ocasión pues el artista debe adaptarse a nuestra pista y a nuestra afinación en nuestra pista anterior comenzamos por las baterías y utilizamos un teclado MIDI en esta ocasión pues vamos a comenzar por la melodía y vamos a utilizar el mouse esta pista la voy a hacer totalmente en vivo espero que me disculpen si hay algún error les digo nuevamente que esta es la manera como yo trabajo aquí he cargado unos plugins para ahorrar un poco de tiempo entonces comencemos con nuestra melodía principal lo voy a hacer con el plugin que se llama En Nexus vamos a poner aquí el tiempo en 85 el reggaetón va de 80 hasta 95 dependiendo del estilo y la canción que ustedes tengan yo la voy a hacer en 85 nos vamos a hacer un error yo voy a comenzar nosotros podemos coger cualquier nota yo en este caso voy a coger la nota de sol y ya tengo la nota de sol entonces vamos a buscar nuestros dos acordes que nos hacen falta entonces dijimos que las triadas se hacen con la primera nota que es la que nosotros escojamos y después seguimos con la quinta nota y la cuarta nota ahí salen nuestros tres acordes para nuestros temas entonces yo escogí sol ya tengo el acorde de sol buscamos la quinta de sol sería un re ya tengo el acorde de re y bajamos a la cuarta sería un do entonces ya tengo mis acordes que serían sol re y con estos acordes voy a hacer mi canción vamos a poner aquí el metrono y vamos a comenzar a hacer nuestro acorde con estos acorde y ¡Suscríbete! 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 Entonces ahora pasamos a nuestro siguiente acorde que sería un D un D pasamos a otro acorde y... y... ... vamos a darle Y vamos a otra siguiente nota Que sería un Do Mayor Luego seguiría Mi Y Sol Escuchemos Este es un ritmo muy básico Se usa en la champeta Se usa en el reggaetón En el reggae Y en el danzo Así que es un ritmo muy utilizado Vamos a acompañar esta melodía Vamos a acompañar Vamos a bajar acá Vamos a bajar acá Vamos a bajar Bueno ya tenemos lo que es una parte de melodía Vamos a colocarle aquí en nuestro release Perdón Y vamos a escuchar aquí lo que tenemos Bueno vamos a hacer ahora Vamos a poner otro partner por acá Vamos a hacer ahora lo que son las baterías En el tutorial anterior Yo les enseñe Como hacer los dembow Aquí pues vamos a trabajar con dembow hecho Vamos a hacer lo que es un redoblante Y esto con el fin de Ahorrar tiempo a la hora de que ustedes hagan sus producciones Yo les recomiendo que ustedes Pues tengan sus librerías de dembow Y las utilicen Esto pues ahorraría mucho tiempo A la hora de crear sus producciones Vamos a escuchar esto Vamos a llegar aquí Tiene un rol Vamos a hacer un pequeño arreglo en esta parte Vamos a escuchar Vamos a hacer un pequeño arreglo en esta parte Y lo colocamos aquí En nuestro preview Vamos a escuchar nuevamente lo que ya llevamos Vamos a hacer un pequeño arreglo en esta parte Vamos a hacer un pequeño dembow Vamos a hacer un pequeño arreglo en esta parte Vamos a ponerlo a tiempo Escogemos tipo beat Y vamos a ponerlo a tiempo Ahora vamos a escuchar Y aquí va cambiando un poco la cosa Ahora vamos a poner lo que es Sería nuestro dembow principal Vamos a buscar un dembow por aquí Vamos a escoger esto Vamos a ponerlo en esta parte Ya está normalizado Vamos a abrir un poco aquí Vamos a pegarle aquí Este dembow Lo que vamos a hacer con este dembow Es lo siguiente Vamos a pegar esto hasta aquí Lo escuchamos Lo pegamos acá Y escuchamos nuevamente Lo que tenemos Bueno Bueno Ahora vamos a reforzar un poco esta parte de aquí Vamos a utilizar La Viti Aquí tengo un string Vamos a pegarle ese Vamos a Al piano roll Vamos Sol Vamos Vamos a Re Vamos Ahora Ahora No lo vamos a Algo Perdón Perdón Esto aquí No lo vamos a Algo Y esto Lo colocamos Lo colocamos En esta parte En esta En esta Bueno Ya está aquí Listo Vamos a quitarlo de aquí Vamos a Vamos a hacerle En tres En el tres Listo Y vamos a colocarlo Por acá Separado Ya Llevamos esto Voy a ponerle un poco Y ya Nuestra pista va a Cogirnos un poco más De vida Cuando Entra esta parte Acá Vamos a darle un Refuerzo más Vamos a ver En el otro Y yo Tengo un Plugin Eh Y Pasamos a dos Pasamos a dos Vamos a escuchar Lo que tenemos Colocarlo En nuestro Playlist Esto pues ya Nos va a dar Más vida En la hora De Nuestro Dembow Y Tengo 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 Gracias por ver el video.